El miércoles 10 comienzan las restricciones de agua. Este martes termina el plazo para inscribirse en la nueva bolsa de los trabajos de temporada de Emadesa. Tras la Navidad, segunda edición de la Ciudad de la Magia. Desciende el paro en San Roque en más de 70 personas. Aladín llegará a San Roque este sábado, 13 de enero. Los Reyes Magos estuvieron en San Roque. Tradicional sorteo en la gasolinera Tamoil por el Día de Reyes. Los Reyes llegaron a las barriadas de San Roque. Gran jornada para celebrar el 50 aniversario del Club Deportivo Guadiaro. Álvaro Baca acude a la tercera convocatoria de la selección de Andaluza de Rugby. Los Reyes Magos premian a los mejores jugadores en la cañada. Juan Lu Jiménez se hace con el torneo de Reyes de fútbol chapas. Lunes 8 de enero comenzamos una semana más. Se encuentran en Canal San Roque Televisión. Ya una vez finalizadas estas fiestas navideñas, nos introducimos a hablarles de otras cuestiones. La más importante, restricciones de agua a partir del miércoles 10. Todo eso y mucho más se lo comentamos y le informamos en tan solo un instante. Este miércoles 10 de enero comienzan en todo el campo de Gibraltar restricciones de agua potable ante el episodio de sequía que padecemos. Los embalses de Castellar y Charco Redondo están ya al nivel crítico, por lo que desde Argisa se acentúan las medidas de ahorro que se llevan adoptando desde este verano. El alcalde pide responsabilidad a los ciudadanos y las empresas ante esta situación. Este miércoles 10 de enero comienzan en todo el campo de Gibraltar restricciones de agua potable que consisten en la disminución de la presión de agua de 6 de la mañana a 11 de la noche y la reducción casi total de la presión de 11 de la noche a 6 de la mañana. Además, se prohíbe el riego de jardines, el baldeo de calles, el lavado de coches en lugares no autorizados o el relleno de piscinas, entre otras medidas de ahorro. Con ello, se reducirá un 20% el consumo de agua. El objetivo es que podamos resistir hasta el inicio del próximo año hidrológico, en octubre, aunque si no lloviera nada en lo que queda de invierno, la mesa de la sequía del campo de Gibraltar podría adoptar otras medidas más drásticas. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha pedido responsabilidad a los ciudadanos y a empresas y agricultores. Pero sí me gustaría el que además de exigir responsabilidad a los vecinos y vecinas del conjunto de la comarca, se sumen también las de todos aquellos municipios o zonas comarcas que han venido recibiendo excedentes de agua de la comarca del campo de Gibraltar, que hemos estado durante varios meses vendiendo agua a la costa del Sol y más concretamente a COSOL, ahora compartan con nosotros las restricciones. Porque lo que ya se conocía durante este año seco del 2023 y yo diría del año 2022, que teníamos carencia de agua, no entendíamos cómo Argisa venía realizando labores de venta de compartir ese excedente de agua con la costa del Sol y que ahora que es el momento de las vacas flacas, parece que las vacas flacas únicamente las van a tener los vecinos y las vecinas del campo de Gibraltar. Además, el primer edil sanroqueño critica a la Junta porque las únicas obras que ejecuta en la comarca sean precisamente las tuberías para llevar el agua a la costa del Sol. El director general de la empresa mancomunada de agua Argisa, José Manuel Alcántara, señaló que estamos en los embalses en nivel crítico, lo que obliga a adoptar estas medidas de ahorro para conseguir una reducción inminente del consumo. Alcántara comparó la situación actual con la de la anterior sequía de 1992 a 1995, asegurando que en esa época los embalses se quedaron vacíos en tres años, mientras que ahora llevamos más de cinco años de sequía y con estas medidas confiamos en aguantar un sexto año duplicando la capacidad del sistema. Esto es posible gracias a tres razones, la gestión de los consumos, las inversiones en infraestructuras reduciendo las pérdidas y, por último, una gobernanza mancomunada que ha permitido adoptar medidas conjuntas. Alcántara explicó que, dependiendo de la orografía de las ciudades, por las noches habrá sitios en los que no haya agua y desvelo que esta situación se mantendrá en tanto el nivel de los embalses sea inferior a los 41,5 hectómetros cúbicos. Medidas a adoptar en cuanto a los usos prohibidos. También quiero aclararos que se establecerá una campaña para este tipo de usos donde, progresivamente, si la situación sigue así, eran precintando contadores para garantizarnos que el uso, lógicamente, no haya fraude en ese sentido. Y, por último, recordar que todo esto parte de un decreto de sequía que está en vigor de una normativa autonómica y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento para todo el mundo, para todos los ayuntamientos y para todos los ciudadanos, empresas y entidades. O sea que, independientemente de la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros en ese contexto, pues puede tener también consecuencias jurídicas para aquellos usuarios que hagan un uso o fraude lento del recurso en una situación tan extrema como la que estamos. Por su parte, la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez, lamentó tener que adoptar estas medidas. Esta bajada drástica no afectará por igual a todas las localizaciones dentro de un mismo municipio. Es decir, dependiendo de la ubicación del domicilio o de la empresa, habrá zonas en las que haya una especie de hilillo de agua y en otras que el corte sea total por la ubicación. Por este punto, especialmente, pedimos responsabilidad a los distintos usuarios, ya que en estas horas, esta franja de 11 de la noche a 6 de la mañana, si hay algún hilillo de agua en un domicilio, pues lo que pedimos es que la restricción sea absoluta por parte de los propios usuarios. En relación a las prohibiciones de uso de agua potable, la presidenta advirtió que su incumplimiento pueda acarrear consecuencias legales graves, ya que la orden proviene de las medidas decretadas por la Junta de Andalucía. Pérez pidió la colaboración de los ocho ayuntamientos de la comarca, no ya solo en dar ejemplos, sino en ayudar a cumplir estas normas de ahorro. Por último, destacó que tanto el sector industrial como el turístico y la agricultura llevan adoptando medidas de ahorro de agua desde antes del pasado verano en previsión de esta situación. Por último, el director del servicio de Argisa, Manuel Avellán, también ahondó en esta situación. Se han hecho esfuerzos por los grandes consumidores, todo el sector industrial, el sector turístico, sobre todo en referencia a los riegos en campos de golf y la agricultura han adoptado medidas y han hecho un uso mucho más eficiente que si comparamos con la fuerte sequía de mediados de los 90, ha hecho que podamos aguantar durante mucho más tiempo. Llevamos casi cinco años en una situación dramática de sequía y desgraciadamente la última medida son las medidas que nos toca adoptar ahora, que son las que afectan directamente a la ciudadanía. Este martes, 9 de enero, finaliza el plazo de presentación de instancias y documentación para inscribirse en la nueva bolsa de los trabajos de temporada de Madesa, tanto para las contrataciones de 2024 como para la bolsa vigente hasta 2027. Este martes, 9 de enero, finaliza el plazo de presentación de instancias y documentación para inscribirse en la nueva bolsa de empleo de trabajos de temporada de Madesa, tanto para las contrataciones de 2024 como para la bolsa vigente hasta 2027. Se recuerda que con el objetivo de hacer más fácil que las personas residentes en todo el municipio puedan presentarse a la nueva bolsa de trabajos de temporada de Madesa, desde el Ayuntamiento se acordó que la instancia que hay que rellenar esté disponible en las diferentes alcaldías de barrio. Una vez rellena esta solicitud, la misma debe entregarse en las oficinas de Madesa, junto a la documentación exigida. El horario de atención en Madesa es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el plazo concluye este martes, 9 de enero. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, invita a las personas desempleadas a que presenten la documentación para poder participar en esta convocatoria. Recuerda, Ruiz Bois, que se trata de la edición decimotercera de los trabajos de temporada, un compromiso del Gobierno socialista en el Ayuntamiento, que no existía anteriormente. Apunta al alcalde que las primeras contrataciones se realizarán este año y que las personas que no sean seleccionadas en esta primera tanda se incluirán en una bolsa de empleo con vigencia todo el presente mandato hasta 2027. El primer edir explica que el plazo fijado es hasta este martes 9 de enero y recuerda que siempre quedará la posibilidad de subsanar la documentación que haga falta tras la presentación de la lista provisional de admitidos. En cualquier caso, advierte de que lo que no habrá es un nuevo plazo de solicitud, por lo que anima a todos los candidatos a formalizar la inscripción dentro del plazo fijado. La Delegación Municipal de Cultura pone en marcha, tras la Navidad, la segunda edición de la Ciudad de la Magia, con talleres de magia y actuaciones que se van a celebrar en todo el municipio. Ana Ruiz ha señalado que del 15 al 28 de enero San Roque se convertirá en la Ciudad de la Magia. Esta segunda edición ha sido diseñada para celebrar y sumergir a nuestros vecinos en el mundo de la magia. La Edil detalló que estarán con todos los escolares de San Roque, donde estos talleres de magia brindarán entretenimiento a los niños y niñas. Alumnos de tercero de primaria aprenderán de la mano del mago Aaron Varela el mundo de los trucos y las habilidades de la magia. Por otro lado, el mago sanroqueño Antonio, conocido en la comarca por sus espectáculos temáticos y por su habilidad en el mundo de los globos, acercará la magia a la zona norte, a la bahía y al interior. En estas tres zonas habrá encuentros con los más pequeños en el centro cívico de Puente Mayorga, en el edificio de la Renfe, en la estación, y en el edificio Concepción Collado, de Pueblo Nuevo. Como plato fuerte para este segundo festival de magia en San Roque, contarán en el Teatro Juan Luis Galeardo con dos espectáculos de magia e ilusionismo. El 26 de enero les acompañará el hipnotizador e ilusionista Jeff Toussaint. A las 8 de la tarde y el domingo, 28, a las 12 de la mañana, estará el mago Chan Tún, con el que disfrutarán de un show familiar que combina la magia oriental con las risas del público. Diciembre ha sido un mes positivo en cuanto a empleabilidad, con una bajada del paro en 71 personas con respecto al mes anterior en San Roque. En comparativa con el mes anterior, diciembre ha sido positivo en todo el conjunto de la comarca del campo de Gibraltar, en todos los municipios sin excepción. En cuanto a San Roque, se ha pasado de 3.311 desempleados en noviembre a 3.240 en diciembre, lo que se traduce en que 71 personas han abandonado las listas del paro. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha felicitado por esta noticia que viene a ser también el reflejo de lo que ocurre en el conjunto del Estado. Y tenemos datos positivos para el conjunto del Estado en España. Este mes de diciembre ha sido el más positivo de los últimos 15 años. Estamos rozando nuevamente los 21 millones de empleos en el conjunto del país. Tenemos la menor tasa de desempleo juvenil de la historia y se ha reducido nuevamente la cifra del desempleo en el conjunto de la provincia de Cádiz en este último año en casi 7.500 personas que han encontrado un empleo, un empleo más estable, un empleo más permanente gracias a esa reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez. Así que quiero que haya más empleo en el municipio y que se reduzca la lista del desempleo porque nuestro municipio sigue creciendo, sigue contando con más población y también quiero que siga contando con más empleo. Tras su paso por la Gran Vía de Madrid llega a San Roque la lámpara maravillosa, el tributo, gracias a la compañía OMBIT. A través de la Delegación de Cultura, el próximo sábado, 13 de enero, se podrá disfrutar de ello en el Teatro Juan Luis Galeardo a las 17.30 horas. Tras su paso por la Gran Vía de Madrid llega a San Roque la lámpara maravillosa, el tributo, gracias a la compañía OMBIT. A través de la Delegación de Cultura, el próximo sábado, 13 de enero, se podrá disfrutar de ello en el Teatro Juan Luis Galeardo a las 5.30 de la tarde. Aladín y la lámpara maravillosa es uno de los cuentos populares más famosos que existen y nos lleva al exotismo y al misterio de Oriente. Ahora la compañía OMBIT lo cuenta como nadie antes lo había hecho con la lámpara maravillosa, el tributo. La Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Ana Ruiz, presentó la actividad señalando que será una maravillosa ocasión para que los pequeños y pequeñas disfruten de este popular cuento clásico de una manera diferente y divertida. Ruiz Bois informó que las entradas pueden adquirirse en la página ticketentradas.com con precios que oscilarán entre los 14 y los 9 euros. Los Reyes Magos de Oriente llegaron a San Roque, donde fueron recibidos por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois en su despacho el pasado 5 de enero, donde recibieron las llaves mágicas que les permitieron entrar en todas las casas del municipio. Una vez en la Plaza de las Constituciones, Sus Majestades de Oriente se unieron a la clase de latas que finalizó la Alameda Alfonso XI con animación en el escenario, aunque los Reyes siguieron su camino hasta las residencias de mayores y las viviendas tuteladas, donde saludaron a los abuelos. Por la tarde, a las 17.30 horas, dio inicio la cabalgata de Reyes con salida desde la avenida Carlos Pacheco, calle General Lazi, plaza Andalucía, finalizando en la calle Mercedes Huelcas, y sobre las 19 horas, la recepción a los niños y niñas en la puerta del teatro Juan Ligaleardo a los que entregaron regalos. Antes de comenzar la cabalgata, los Reyes pasaron por la televisión municipal Canal San Roque para saludar a los niños y niñas de la ciudad, dentro del programa especial que la televisión pública emitió desde las 17.30 horas. Durante la cabalgata de sus majestades de los Reyes Magos en el casco de San Roque, la delegación de fiestas repartió un millar de invitaciones canjeables en las atracciones navideñas instaladas en la Alameda de San Roque. Se trata de una iniciativa novedosa de la delegación municipal de fiestas que preside la teniente de alcalde María del Mar Collado. Pistas de hielo, camas elásticas, tío vivo o hinchables pudieron ser utilizados por los niños y niñas de la ciudad. La estación de servicio Tamoil de combustibles del Estrecho realizó este pasado viernes 5 de enero su tradicional sorteo de dos lotes de distintos productos entre sus clientes. Autoridades municipales participaron en el sorteo como testigos y compartieron un rato con el personal de este establecimiento del Polígono de Guadarranque. La estación de servicio Codes Tamoil realizó esta víspera de Reyes su tradicional sorteo entre sus clientes. El administrador de Codes, Francisco Zafra, explicó que su empresa realiza cada año dos sorteos en la gasolinera que gestiona Codes. Por un lado, una cesta navideña que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre y por otro el sorteo de lotes de diversos productos que se llevó a cabo este viernes. Añadió que para participar tan solo era necesario realizar un gasto de un mínimo de 10 euros en estos establecimientos y rellenar los tiques de compra con al menos el teléfono de contacto. Zafra finalizó deseando a todos un mejor año que 2023. En cuanto a los concejales que participaron en el sorteo, se trataba del teniente de alcalde delegado de estación Taraquilla y Miraflores, Juan Serván, y de Alfonso Valdivia y Rocío Fernández. Serván agradeció al personal de Codes que un año más se les haya invitado a este acto, así como el esfuerzo de realizar este sorteo. Añadió que desde el Ayuntamiento siempre se apoyará al pequeño comercio en este tipo de actividades de promoción. Atraídos por un ensordecedor ruido provocado por centenares de latas arrastradas por los niños de San Roque, los Reyes Magos de Oriente llegaron a las barriadas del municipio, donde en las recepciones escucharon las peticiones de regalos de los niños para la Noche de Reyes. En todas las recepciones, la delegación de fiestas ofreció gratuitamente una porción de roscón de reyes a los niños. En Torreguadiaro se ha llevado a cabo una cabalgata y recepción de sus majestades, los Reyes Magos. A las once y media salió desde el local de La Charca por la avenida Mar del Sur hacia la rotonda del restaurante Agustino y regreso hasta la recepción que tuvo lugar en la plaza Encarnación Sánchez Navarro. En Miraflores, a las once de la mañana hubo un arrastre de latas en las pistas deportivas y sobre las doce una recepción de Los Reyes junto al local de la Asociación de Vecinos. En la estación, el arrastre de latas comenzó a las once con salida desde la calle Iglesias por las calles La Fuente y Viento de Levante, hacia la plaza San Bernardo, donde se esperó la llegada de los Reyes Magos a las doce y media, momento en el que comenzó una recepción. En Puente Mayorga el arrastre de latas dio comienzo a las once con actividades y el recorrido desde las doce, desde la Alameda San Pedro, Avenida del Mar, Calle Cervantes, Nueva, Antonio Rodríguez López, Constitución y Drago hacia el Centro Cívico por las pistas deportivas. La recepción de Los Reyes tuvo lugar a las doce y media en el Centro Cívico. En Campamento, el arrastre de latas tuvo su salida a las doce del mediodía desde la Plaza Cuartel para ir por Calle Nueva, Paseo de las Palmeras, Calles Benalife y Nueva hacia la Plaza Cuartel, donde a las doce y media tuvo lugar una recepción de Los Reyes. En Guadiaro, el arrastre de latas tuvo su salida a las doce desde el campo de fútbol para ir por la avenida Tierno Galván hacia el recinto ferial. Por la tarde, desde las cinco y media, tuvo lugar la cabalgata y recepción, con salida desde el campo de fútbol por la avenida Tierno Galván hacia el recinto ferial, donde se llevó a cabo la recepción. En San Enrique, el arrastre de latas salió a las once de la mañana desde el edificio Multiusos hacia la Plaza La Bomba. Por la tarde, desde las cuatro y media, la cabalgata salió desde el Colegio Barbésula hacia la Plaza de La Bomba, donde al término de la misma se llevó a cabo la recepción de Los Reyes. En Taraguilla, el arrastre de latas dio comienzo a las cuatro con salida desde la calle Los Lirios hacia la Plaza de las Flores, calle Miraflores y vuelta hacia la Plaza de las Flores, donde fue la recepción desde las cuatro y media. En Guadarranque, la recepción de Los Reyes Magos se realizó ayer jueves 4 de enero, desde las cuatro, en el antiguo local de Los Remos. Vamos ahora a conocer la información deportiva. Lo hacemos de mano de nuestro compañero Vicente Crespo. Directiva, socios, futbolistas y vecinos se han dado cita durante todo el día del domingo para festejar el 50 aniversario del Club Deportivo Guadiaro en el campo municipal. La unión con partidos entre veteranos y otros jugadores que han pertenecido a la entidad Granota. También ha habido reconocimientos a expresidentes y entrenadores. Un gran asado y un partido amistoso para terminar con la Unión Deportiva Tesorillo Senior, en la que ha habido una alta participación a lo largo de todo el domingo. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde de Deportes, Mónica Córdoba y otros ediles participaron en representación municipal en la gran jornada central para celebrar el 50 aniversario del Club Deportivo Guadiaro. Desde temprano unos 60 futbolistas veteranos de todas las épocas del Guadiaro se midieron entre sí en el campo municipal dividido en dos, a razón de encuentros con cambios cada 10 minutos para permitir jugar a todos los que así lo deseaban. Ruiz Boix explicó que pese al frío de la mañana, los veteranos han podido ir disfrutando de una gran jornada de convivencia. Desgranó el alcalde todas las actividades previstas que culminaban con un partido amistoso solidario para ayudar a un joven vecino de Guadiaro. También va a asistir el que se conoce como primer presidente del fútbol en Guadiaro, aunque no fuese entonces un club federado, sí era el Club Deportivo Guadiaro y era el nacimiento de ese germen de lo que luego ha sido el Club Federado Guadiaro, del Club Deportivo, perdón, Guadiaro, que sí que cuenta con esos 50 años. Y luego viviendo una jornada de convivencia alrededor de esa labor solidaria que viene realizando todo el pueblo de Guadiaro, todos los vecinos del Valle del Guadiaro y yo diría del conjunto del municipio, de cooperar con un joven, en este caso, de procedencia familiar de Guadiaro, como es Miguel Albaida, que tuvo un accidente en el mes de agosto y que está realizando, en este caso, distintas tareas de rehabilitación en los últimos cuatro meses y que estoy convencido que con la aportación económica que va a recibir de muchas empresas, de muchos comercios, de muchas actividades benéficas que se han desarrollado en las últimas semanas, pues también va a contar con recursos para seguir cooperando con la familia para que tenga la mejor rehabilitación. Y luego, lo decías también, una agenda cargada con ese partido que será entre el Tesorillo y el Guadiaro y, por tanto, una jornada larga con también actividad del asado argentino, de paella, en definitiva, de convivencia entre centenares de vecinos de la barriada de Guadiaro y de todos los alrededores que quieren compartir esta fecha histórica del 50 aniversario del Club Deportivo Guadiaro. La titular de deportes, Mónica Córdoba, también indicó que mostraban el apoyo del ayuntamiento en todos los actos. Mostrar nuestro apoyo son los actos que tiene programado el Club Deportivo Guadiaro para ese 50 aniversario. Sé que es un partido de veteranos y, además, también van a hacer reconocimiento a toda esta historia. Y, bueno, también una labor muy importante que es social para un vecino de aquí de la zona. Y, bueno, esperemos recaudar el máximo posible de dinero. Y, bueno, como he dicho, vamos a apoyarlo siempre desde el Ayuntamiento de San Roque en los actos que tiene programado el Club Deportivo Guadiaro. Por su parte, el presidente del club, Javier Oncala, recordó que ya en 2023, año en el que se celebraba el 50 aniversario, acordaron ya ir celebrando distintas actividades durante toda la temporada. Bueno, lo de la fecha lo hemos hecho así porque habíamos pensado al principio que los actos del 50 aniversario iban a ser durante toda la temporada. Entonces ya nos metimos en el 2024, que todavía no terminará aquí. Hoy, digamos, que va a ser el evento principal donde, bueno, la verdad es que es una maravilla de mañana la que estamos pasando, de ver tantas caras conocidas. Yo, por ejemplo, que he sido de fútbol desde niño, pues me los conozco a todos. Cuando venía de pequeñito a verlos a ellos. A partir de las 13 horas, miembros de la directiva con su presidente a la cabeza, Javier Oncala, reunieron a todos los expresidentes y técnicos con los que ha contado el Club Senior desde los albores para hacerles entrega de sendos reconocimientos por su labor en la historia de la entidad deportiva. Juan Carlos Ruiz Poix participó en la entrega de distinciones. Javier Oncala dijo que era un día muy especial a las sabiendas de que era muy difícil de que estuvieran todos los presidentes en una jornada emotiva, teniendo en cuenta las circunstancias por las que se jugaba el amistoso a posteriori. Para concluir el acto, uno de los veteranos, José Sánchez Moreno, dueño de Río Seco, hizo una trayectoria de cómo comenzó el club cuando comenzó el primer campo, junto al Puente de Hierro, allá por los años 50, y luego por venta a Toledo, como apuntes históricos. Previo al encuentro contra la Unión Deportiva Tesorillo para seguir recaudando fondos para Miguel Albaida, todos formaron parte de una gran foto de familia y disfrutaron de un asado argentino dispuesto por el club. Álvaro Baca Corrales, jugador de segunda línea del San Roque Rugby Club, va a participar el próximo domingo, 14 de enero, con la selección andaluza para disputar la jornada número 3 del Campeonato de España de selecciones autonómicas de categoría M16 ante Castilla y León. Un encuentro que se va a poner en juego en el Centro Deportivo San Pablo de Sevilla. Javier Roldán y Emilio Rodríguez, entrenadores del equipo andaluz de Rugby M16, han dado a conocer la lista de 25 jugadores que acudirán a la gran cita del fin de semana engrosada con chavales del San Roque Rugby Club, CAR Sevilla, CR Atlético Portuense, Universidad de Granada, Málaga, Marbella y Real Ciencias en Airside. Entre los representantes andaluces se encuentra el segunda línea Álvaro Baca Corrales, de la entidad del San Roque Rugby Club. Baca ha nacido en San Roque, juega desde los ocho años al rugby en las demarcaciones de segunda y tercera línea talonador. Se trata de un buen jugador que atesora un potente tren inferior, muy versátil y difícil de placar. Álvaro cuenta con una amplia experiencia en la andaluza, ya que disfrutó haciendo su sueño realidad el pasado curso. Su debut causó sensación y su gran actuación fue clave en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de la categoría M14, el año pasado con la consecución de la medalla de bronce ante la Comunidad de Madrid. Los encuentros correspondientes a la jornada 3 del Campeonato de España de Rugby Selecciones Autonómicas están previstos para el sábado con el choque Madrid-Cataluña a las 3 y media de la tarde en el campo de rugby Las Leonas. En la jornada dominical del 14 de enero se disputarán los cruces entre Euskadi, Comunidad Valenciana y Andalucía-Castilla y León. Ambos a partir de las 10 y media. La clasificación la comandan Madrid-Cataluña con 10 puntos, Comunidad Valenciana y Andalucía ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente con 4 puntos, mientras que Euskadi y Castilla y León ocupan las dos últimas plazas de la tabla con 0 puntos en sus casilleros. Más de 90 jugadores de las categorías de base del club de golf La Cañada han participado este 4 de enero en el tradicional torneo de Reyes Magos primera prueba puntual del ranking de la escuela juvenil de la temporada. Más de 90 jugadores de las categorías de base del club de golf La Cañada participaron el pasado 4 de enero en el tradicional torneo de Reyes Magos primera prueba puntual al ranking de la escuela juvenil del año. La jornada que contó con la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente se desarrolló en un ambiente festivo y distendido a pesar de las malas previsiones meteorológicas iniciales. Los jugadores pudieron disfrutar de una gran jornada de golf con buena climatología y un recorrido en muy buenas condiciones. Los ganadores de la prueba en sus respectivas categorías fueron Marta Aguilar María López Gonzalo López Adrián Avaro Eduardo de la Macorra Pablo García Dimitri Elchaninov Bruno Utrera Nikita Elchaninov y Martín López. Tras la ronda se procedió a la entrega de premios en la que sus majestades los Reyes Magos tuvieron el honor y la amabilidad de entregar los premios a los ganadores en un acto comandado por Ana Vega presidenta del Club de Golf La Cañada y la delegada juvenil Belinda Romero. El torneo de Reyes Magos es una cita tradicional en el calendario de la escuela juvenil del Club de Golf La Cañada. Este año la prueba ha sido todo un éxito de participación y buen ambiente. Fútbol Chapas Campamento celebró este domingo en su sede de Guadarranque el torneo de Reyes 2024 con la participación de una veintena de jugadores algunos de clubes pertenecientes a la provincia de Málaga y Almería. Juanlu Jiménez de la entidad anfitriona logró alzarse con el trofeo de campeón tras ganar en la tanda de penaltis a Pablo Casas del Ciudad Idálica de Almería tras finalizar con empate a tres. Tanto Juanlu como Pablo pasaban a disputar la gran final al eliminar en semis a Sergio Panes y Alberto Martín ambos jugadores de Mijas aparte de los roscones ganados por los finalistas y semifinalistas también se entregaron Turrones a Nano jugador de Mijas así como a los locales Salvatore Ramos Carlos Cabeza y Ángel Ruiz en reconocimiento a su clasificación para disputar los cuartos de final. Desde la entidad de fútbol Chapas Campamento agradecen a todos los participantes por el día de convivencia que han hecho extensible a la teniente alcalde de Deportes y de la zona de la Bahía Mónica Córdoba que acudió a presenciar los primeros cruces de este primer torneo del año puntuable para el Campeonato de España 2024 Córdoba posó con el vigente campeón de España Juanlu Jiménez de fútbol Chapas Campamento quien se trajo el trofeo del campeonato celebrado en Almería el pasado mes de noviembre de 2023 Posteriormente todos los participantes y los miembros de la entidad se hicieron una foto de familia La Edil recordó que Fútbol Chapas Campamento cuenta con numerosos campeonatos a nivel nacional para lo cual agradeció que lleve el nombre de San Roque por toda España Mostró el apoyo del Ayuntamiento donde desde la Delegación de Deportes siguen atentos a todas las demandas que tiene el club además de otras tantas del resto de colectivos deportivos Verdemar Ecologistas en Acción denuncia que los planes de emergencia que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en el río Guadiaro han fallado dicen que se han llevado a cabo obras sin control realizando pozos cuando la cuña de agua salina ha entrado por encima de la capilla en Pueblo Nuevo de Guadiaro señalan que la sobreexplotación del acuífero con la proyección de agricultura intensiva de frutos tropicales ha echado por tierra una inversión de un millón de euros así que Verdemar denuncia que existe un lobby del agua que actúa con la permisividad de la administración y que la fiscalía debería investigar dicho esto pasamos ahora a ofrecerles de nuevo los titulares de este lunes 8 de enero el miércoles 10 comienzan las restricciones de agua este martes termina el plazo para inscribirse en la nueva bolsa de los trabajos de temporada de Emadesa tras la navidad segunda edición de la ciudad de la magia desciende el paro en San Roque en más de 70 personas Aladín llegará a San Roque este sábado 13 de enero los reyes magos estuvieron en San Roque tradicional sorteo en la gasolinera Tamoil por el día de reyes los reyes llegaron a las barriadas de San Roque gran jornada para celebrar el 50 aniversario del club deportivo guadiaro Álvaro Baca acude a la tercera convocatoria de la selección de andaluza de rugby los reyes magos premian a los mejores jugadores en la cañada Juanlu Jiménez se hace con el torneo de reyes de fútbol chapas la predicción meteorológica para este martes viene marcada por la lluvia con mucha probabilidad sobre todo a partir del mediodía y durante toda la tarde incluso con tormentas entonces será el momento en que el viento cambie de dirección a soplar de noroeste las temperaturas cambiarán produciéndose una subida de la mínima a los 9 grados y una bajada en la máxima a los 15 y sabiendo de esta información meteorológica que llega a esa lluvia tan deseada en nuestro campo de Gibraltar nos despedimos deseándoles una feliz jornada de Gibraltar de Gibraltar Gracias por ver el video.